¡Llévelo, llévelo! ¡Le va a costar 5, no le va a costar 6, le va a costar 4! Bienvenidos a la jaula del Gabilán. Hoy analizaremos el punto género. ¿Qué tipo de ser humano eres? Aunque a usted le vale madres. Gur, 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 gur. Morning por la mañana, por la tarde o por la noche. Donde quiera que te encuentres, comadre, compadre, yo soy el Gavilán. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde mi jaula y hoy vamos a ver el punto G de ¿Qué tipo de ser humano eres? Así es que es que es, yo soy el Gavilán, bienvenidos a mi mundo, a mi jaula, a mi frecuencia, estamos tratando el punto G de ¿Qué tipo de ser humano eres? No te lo pierdas, es interesantísimo saber ¿Qué tipo de ser humano eres? ¿Cómo es tu personalidad? Algunos tenemos una personalidad que nos define o que nos caracteriza diariamente ante la sociedad que nos rodea o con todas las personas con las que convivimos ¿Y qué tipo de ser humano tú crees que eres? Vamos a empezar por la primera cosa que es la más importante que debemos de saber Todos tenemos necesidades ¿Cuáles son las necesidades de tu vida diaria? Las necesidades básicas de todos los días que tú tienes que enfrentar como un ser humano son las que te definen como el tipo de ser humano que eres, que crees que eres o que puedes ser Todos tenemos seis necesidades, cuatro de estas necesidades son de la personalidad y las otras dos son espirituales Pero estas seis necesidades te definen, cuatro son de personalidad y dos son espirituales Vamos a hacer que el universo se alinee en tu favor para dejar saber qué tipo de ser humano eres ¿Cuántas veces te has preguntado cómo me ven las personas? ¿Me ven como buena persona? ¿Como mala gente? ¿Como chido? ¿Como naco? ¿Como feo? ¿Como malo? ¿Como bueno? ¿Como a todo dar? ¿Como héroe o como victimario? Porque aquí está la definición clara de cómo te percibe el resto de la gente y cómo sientes tú que estás haciendo las cosas Y todo esto se deriva o viene a ser el resultado de tus necesidades Fíjate bien, en las necesidades todos estamos buscando la estabilidad y la sobrevivencia ¿Esto qué quiere decir? Que tu necesidad es el que define qué tipo de ser humano eres La certeza, por ejemplo, es la necesidad primaria Las necesidades primarias vamos a definirlas como lo que son Hay que trabajar para comer, para pagar las deudas, para obtener cosas, para vivir y para tener una calidad de vida O sea, conseguir todo lo que necesitas para vivir y en muchos casos, como es el mío, para sobrevivir Esa primera necesidad ya te está poniendo en algún tipo de ser humano que tú pareces ser eres A través de esas actividades tienes la certeza de obtener lo que necesitas para estar bien Esta es una característica de sobrevivencia, una necesidad Y entre menos dispuesto estés a sacrificar tu sobrevivencia Es lo que va a demarcar y determinar tu forma de ser, tu tipo de ser humano que eres Los riesgos que tomas en tu vida son directamente proporcionales a la estabilidad que deseas en tu trabajo En tu casa, en tu entorno, en el amor, en todas tus relaciones, tanto sociales como afectivas La segunda de tus necesidades es la variedad O sea, sé, para que me entiendan Tú tienes siempre que buscar, estás en la necesidad de estar buscando algo que cambie tus rutinas Que te motive, que te haga sentir y pensar diferente a todo lo que estás viviendo De acuerdo a las necesidades primarias, que son las de la sobrevivencia O sea, las de la variedad son las que te invitan a hacer ejercicio, a ir al cine, a tener diversión A tener otro tipo de cosas que te definan y que estabilicen toda la cúmula de excesos Y de cosas que te malviajan y que te ponen mal Para que entonces en la variedad encuentres un estímulo emocional de la mente y del corazón Para que te sientas mejor Esta necesidad es muy importante en tu vida Porque además de que te define como ser humano Te relaja, te desestresa Te quita toda la presión que las necesidades de estabilidad y solvencia económica te provocan Es una manera de escape Y tienes que buscarla, encontrarla Casi siempre la buscas, que si en el baile, que si en el divertimento Que si las cosas que inclusive pueden crear hasta un caos Con tal de que todo lo que estás viviendo sea distinto a lo que ya estás pasando Recapitulando, tienes la necesidad de la certeza O sea, de la estabilidad y la sobrevivencia Y tienes la necesidad de la variedad Para tener un escape a todas las cosas que te provocan estrés El tercero de todas estas necesidades que te definen Qué tipo de ser humano eres Es el significado O sea, todos tenemos esta necesidad de ser reconocidos De ser valorados De significar algo para alguien O para tu entorno Para tu trabajo Para tu pareja Para tu familia Para la gente que te conoce Los que te rodean Los que son partícipes de tu vida diaria El significado de lo que eres Y de lo que vales Es muy importante Es una gran necesidad El ser reconocido O el ser necesitado por los demás Te lleva a esta necesidad De ser amado también Y ahí es en donde muchas de las cosas Te definen como Qué tipo de ser humano eres Pilas compadre Pilas comadre Pilas peluca Porque muchas veces En esta necesidad de ser reconocido O de ser amado Tendemos a victimizarnos A llamar la atención A buscar la fórmula De ser tomados en cuenta O de ser vistos O de ser valorados A través de cosas que no nos van Y una de las cosas que se reflejan ahí Es cuando nos volvemos enojados Perdemos el carácter Nos volvemos iracundos Nos volvemos víctimas Todo nos pasa a nosotros Con tal de llamar la atención Porque no estamos siendo reconocidos Cuando esto nos está pasando Buscamos el reconocimiento A través de muchas fórmulas De carácter equivocadas O físicamente también Por ejemplo Llamamos la atención Vistiéndonos distintos Poniéndonos los pelos De otros colores Haciéndole creer al mundo Que somos especiales Por nuestras apariencias físicas Este tipo de cosas Se vuelven una necesidad ¿Por qué? Porque no estamos logrando Lo que queremos No estamos logrando El reconocimiento La variedad El significado La certeza Estamos buscando A través de otras cosas Lo que nos defina Como qué tipo de ser humano Creemos que somos O creemos que valemos Esto nos invita A una necesidad nueva Que vendría siendo La de la conexión Esta conexión Que tenemos que tener Con los que nos rodean Con la gente Con la que convivimos Todos los días Esta conexión Es muy importante Porque tenemos que tener Este sentimiento De pertenencia De pertenecer A un clan A un grupo A una sociedad La gente que te rodea Te va a aceptar O no te va a aceptar Y tu necesidad De ser aceptado Es muy importante Eso también define Qué tipo de ser humano eres La necesidad De ser aprobados Por un grupo O por una sociedad O por una familia Es importantísimo para ti Porque esta necesidad Ha sido creada Y en base a esa misma necesidad Te puede provocar Fórmulas de ser De comportamiento De actuar En torno a los que te rodean Solo y exclusivamente Para ser aceptado Hagamos un paréntesis Para empezar a ver Qué tipo de persona eres De acuerdo al clan En el que vives Porque tú puedes ser Una persona De alta sociedad De alto pedorraje Y comportarte De acuerdo A las necesidades Que tienes que demostrar En base a ese círculo Que te rodea O ser verdaderamente Un gángster Un pandillero Un victimario En donde tu clan Pues es de pandillas Es de gente Que hace cosas malas Y eso también Te puede definir Como el tipo de ser humano Que tú seas Así es que depende Así es que depende mucho De la gente que te rodea De tus necesidades básicas De tu estabilidad Y tu sobrevivencia De la variedad Con la que te vas Desfogando Todas las cosas Que vas necesitando De toda la vida El significado Que eres tú Para ese clan Y tu conexión Con ella Para entonces Empezar a definir Qué tipo de ser humano Eres el día de hoy El ambiente que te haya tocado Vivir Siempre Siempre De los siempres Será mejorable Y la fórmula Más exacta Para lograr Este vínculo Esta conexión Con la gente Que te rodea Es a través del amor A través de los actos buenos A través de las cosas Que tienes que hacer Para pertenecer Y ser aceptado Dentro de esa Familia Ese círculo social Que te pertenece O en el que vives Que eso ya Es una decisión personal Tú puedes haber nacido En una cuna Muy buena Y desarrollarte En un alto pedorraje Y vivir Completamente insatisfecho Como también puede ser Lo contrario Vivir en un ambiente Caótico Feo Y desastroso Y cambiar Tus necesidades De acuerdo A lo que aspiras Y buscar clanes En donde vas a ser Aceptado De mejor manera Porque son Más acordes Con lo que sientes Y con lo que quieres De tu vida La quinta necesidad Es de carácter espiritual Y es El crecimiento ¿Esto qué quiere decir? Es muy simple Y muy sencillo Comadres Compadres Pelucas Fíjense bien Nosotros tenemos Esta necesidad De crecer Espiritualmente Intelectualmente Emocionalmente No importa Si hayas logrado En tus otras necesidades Lograr una estabilidad Económica Una solvencia Tener una variedad De cosas Que te llevan A desfogarte Tranquila Y serenamente Amorosamente Que tengas una pareja estable Que tu familia Sea un caos O que En el significado De la pertenencia A lo que tú estás haciendo Y sus reconocimientos Estén todos muy bien Estén a todo dar O no del todo bien Siempre habrá Esta necesidad De crecimiento Para que el universo Se alinee en tu favor Y te dejes saber Qué tipo de ser humano eres El crecimiento Es importante Porque en el universo Las cosas O crecen O desaparecen Del todo Hay que crecer Esta es una necesidad No importa Que las otras Las estés cumpliendo bien O las estés cumpliendo mal El solo hecho De sentirte Mejor Como ser humano Espiritual Como la La conexión Que tengas Con Dios O con el universo La conexión Con tu intelecto Con tu cabeza Con lo que piensas Con lo que sientes La transformación De crecer De ser mejor Cada día Y de lo emocional De saber que Los celos La posesividad Y las fórmulas Que te han llevado Al caos En todas tus parejas Y tus relaciones Amorosas O amistosas O de familia Tienen que crecer Tienen que cambiar Para que el universo Se alinee en tu favor Porque esa necesidad También define Qué tipo de ser humano Eres Por último En esta necesidad De sentirnos plenos Está la contribución ¿Esto qué quiere decir exactamente? Pues miren Es así de simple Pelucas Comadres Compadres Entiendan esto Nosotros podemos Podemos haber sido Buenos o malos En nuestra Fórmula De la estabilidad Y la solvencia Económica Podemos tener Éxito En la variedad De las cosas Que encontramos En nuestra vida Para desfogar Nuestras emociones En los bailes En los divertimentos En todas las cosas Que nos sacan De la rutina El significado Ante Los demás Si somos O no somos Aprobados O aceptados Cómo nos ven O cómo no nos ven Pueden no significar Absolutamente nada Tampoco en la conexión Con nuestro clan Con nuestro ambiente Con nuestra sociedad Si no tenemos Este último Que se llama La contribución Que es básicamente La razón De estar vivos El dar El proteger El ser mejores personas El hacer algo Por esa sociedad Que nos rodea Esa gente Que depende de nosotros Protegerlos Cuidarlos Es la necesidad Más importante De todas Al tener La capacidad De la contribución De dar Nos surge En el interior En la vida misma La necesidad De contribuir Y eso Nos vuelve Claramente El tipo De seres humanos Que somos Y el tipo De seres humanos Como nos ven Y nos perciben Todos los que nos rodean La capacidad De la contribución De dar Al final De cada día Estas seis necesidades Son las que nos definen Como constructivos O destructivos Así somos A este momento Del hoy Y el ahora Que estás viviendo Dependiendo De en tu vida diaria Cómo manejas Tus necesidades Cómo las enfrentas Cómo las sobrevives Cómo las llevas a cabo Acuérdate Acuérdate que La certeza La variedad El significado Y la conexión Son cuatro necesidades De la personalidad Las otras dos Son del espíritu Que son el crecimiento Y la contribución Esas te definen Así eres El tipo de ser humano Que tú eres El día de hoy Dependen Radicalmente De cómo Cómo las llevas a cabo Día Con día A partir de este momento Que ya sabes Cuáles son Tus necesidades En tu vida diaria Puedes saber Qué tipo de ser humano eres O qué tipo de ser humano Puedes llegar a ser Comadres Compadres Yo soy El Gavilán Soy Zunaco Mayor Los invito A que le den like A este podcast Si es que les gustó Si no también Suscríbanse al canal Es en YouTube La Jaula del Gavilán En Instagram Me encuentran Como Gavilán Punto 948 En Twitter El Gavilán Arroba Gavilán La Jaula En Facebook Como El Gavilán La página es La Jaula del Gavilán Déjenme todos sus comentarios Déjenos saber Qué es lo que les gusta Qué es lo que no les gusta Qué es lo que podemos hacer Para mejorar Y qué es el tema Que quieren escuchar Para la próxima semana Yo soy El Gavilán Esta es la Jaula del Gavilán Espero que el universo Se alinee en su favor Con toda la información Que están recibiendo No hagan nada Que no hiciera yo Recuerden Ya somos muchos Pónganse un condón NICKEY 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 NICKEY